hey mi gente bienvenido a un evento más tenduro con carlos encendido adelante adelante y aquí estamos esta partida de una corrida aquí tenduro con carlos ya no hay mora atapelando bienvenido a la hora 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 enduro con carlos mi gente suscríbanse denle like compartan los videos hoy mismo estaremos poniéndolo para de una vez tirar para que el público lo vea vamos al mambo hombre enduro con carlos vamos y y así y Uaaaaaaa, uaaaaaaaaaaaaa ¡Indiano! ¿Dónde está mano?! ¿Dés? ¡Voy! ¡Raby! ¡Ya te bailesito ahí! ¡Vamos! ¡Revolver mora! ¡Raby! 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 ¡Raby y mi gente de enduro con carlos somos parte de lo que vamos como mucho los tigres míos ahí los tigres de enduro con carlos miren como que están encendidos esperando que nos vamos ahí sí pues vámonos activo activo vamos por aquí vámonos, vámonos, madera vámonos, 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 vámonos Hey mi gente Dato de la gracia a Dios Por un lindo y nuevo día Vámonos Confió el que todo lo puede Enduro con Carlos Vamos al Mambo Ope Vámonos 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 este bolito sigue igual 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 y cuánto paso este arroyo vamos a ir más 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 y y vamos a ir más y y y y vamos a ir más y 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 ya tú sabes encendido encendido cogiendo este tapón citó y 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